La Universidad de Zulia realizará un conversatorio con el fin de informar a la comunidad estudiantil y a los miembros que integran el Alma Mater acerca de los aspectos de la Ley Orgánica de Educación que afectan el derecho a la libre enseñanza y la autonomía. Hemos programado un conversatorio donde se estarán discutiendo los principales artículos de esta ley que creemos atentan directamente contra la autonomía universitaria, la parte del Estado docente y cada uno de esos artículos que creemos afecta la representación estudiantil, afecta la autonomía universitaria y afecta la libre academia. Lo hemos dicho en varias oportunidades, no estamos de acuerdo con una educación politizada, una educación de un solo color. Entre los expertos que participarán se encuentra la Secretaria de Educación Superior, Teresita Álvarez, y la doctora Teresa Finol de Navarra.